El suero de la calle Contigo tengo todo, sin ti no tengo nada Si te vas, llévame contigo que no quiero dormir con la almohada Te obsequiaría el mundo solo si me dejaras No se vale que me dejes solo al dormir en las próximas madrugadas Contigo tengo todo, sin ti no tengo nada Si te vas, llévame contigo que no quiero dormir con la almohada Te obsequiaría el mundo solo si me dejaras No se vale que me dejes solo al dormir en las próximas madrugadas No, 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 no permita que este barco se hunda Si te pierdo el sentido mi vida se me derrumba Tal vez no he hecho las cosas correctas Pero suma lo positivo, lo negativo se resta Yo sé que como canto la fama me llena de tantos vehículos Trenda y un capital en el banco No todo el mundo tiene el placer Pero contigo yo me di la vida De tu uricana, lo que es, le hagamos una tregua Tu cara si no está lejos, ¿a qué me necesitas? Yo soy tu yo y tú mi yegua colombiana Corramos pero en la fama, yo quiero que Pikes muerde la manzana Que no nos cansemos, hagamos lo que siempre hacemos Peleamos pero en la sábana nos entendemos Tu bad boy, tu mi girl, yo te doy desde los tiempos de Ken Boy Y tú estás clara de quién soy, di oh Contigo tengo todo, sin ti no tengo nada Si te vas, llévame contigo que no quiero dormir con la almohada Te obsequiaría el mundo, solo si me dejara No se vale que me deje solo al dormir en las próximas madrugadas Hagamos la paz, no quiero seguir en la guerra innecesaria Me siento como un confinado sin la comisaria Me acuesto contigo, me despierto contigo La felicidad sin ti no la consigo No me engañes, se fascina que de sudor te bañes Que dentro de la guagua los cristales empañes Besito de picota, las piernas pa' la capota Aquí puede cristal, estamos en la costa Esto es adictivo, hagámoslo pero pasivo Contigo no tengo que usar preservativo Soy tu malo hostil, lo tienes que admitir Que no puedes dejarme de sentir Deja ya el egoísmo Por culpa tuya estoy fuera de ritmo Me tienes cayendo en el abismo Contigo tengo todo, sin ti no tengo nada Llévame contigo, yo no soy muy amigo de la almohada Contigo tengo todo, sin ti no tengo nada Si te vas, llévame contigo que no quiero dormir con la almohada Te obsequiaría el mundo, solo si me dejara No se vale que me deje solo al dormir en las próximas madrugadas Contigo tengo todo, sin ti no tengo nada Si te vas, llévame contigo que no quiero dormir con la almohada Te obsequiaría el mundo, solo si me dejara No se vale que me deje solo al dormir en las próximas madrugadas No, pero cuál es el problema tuyo Tú no puedes vivir así todo el tiempo en problemas conmigo Pero si te estoy diciendo que yo estaba en el estudio Grabando con Feri, güey, salgo al disco Tú sabes que esto de la cantana no es pa' todo el mundo Ma, yo te tenía orientada, ¿qué pasó contigo? Oye, que si te monta, te mueva y te trajamos la chave a la guagua Que esta casa es muy grande pa' yo vivirla sola Usted está equivocado, oíte Vamos a arreglar esto de una Si quiere, mañana sacamos pasaje puro Pa' nos vamos a crucero, qué sé yo Pa' llegar a un acuerdo, ¿qué tú crees? Ah, eso te gustó, ¿verdad? ¿Qué más, mate? No, 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 no